Lo primero que hice desde esta mañana fue ponerme en contacto con los diferentes funcionarios, fundamentalmente la primera línea de secretarios y subsecretarios para actualizar la información en cuanto a la ejecución de obras y el desarrollo de los programas que viene llevando adelante la gestión municipal. Y obviamente eso lleva su tiempo y no estamos haciendo ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que establece la Carta Orgánica y dar continuidad a la gestión de gobierno del Intendente Juan Manuel Llamosa que en este momento se encuentra realizando un descanso de verano. ¿Algún tema que le preocupa y que quiera tratar avanciones durante estos días esta semana? No, esta semana vamos a continuar tratando de mantener presencia física, fundamentalmente en la obra pública, fundamentalmente en el control de los servicios públicos, en el seguimiento de la oferta cultural que tiene el municipio en la ciudad en virtud de este receso de verano. Casualmente hace unos instantes me trasladé acá a unos metros donde está ejecutando la obra civil de la construcción de dos ascensores hidráulicos que van a dar finalmente accesibilidad al Salón Blanco, a la planta alta del Palacio Municipal. Recordar que esta obra que ha sido asesorada en su diseño y guiada técnicamente no solamente por el Colegio de Arquitectos y Profesionales de Arquitectos de la Ciudad, sino también por la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico y que tiene una inversión de 3 millones de pesos, de los cuales un millón y medio, el 50% fueron destinados a la adquisición del equipamiento y la maquinaria necesaria para los dos ascensores hidráulicos y estamos ya en la ejecución de la obra civil que también tiene una inversión de un millón y medio de pesos, aportes que han sido apoyados por el Gobierno de la provincia en su momento en un focón de 5 millones en los cuales involucraba un millón y medio para la ejecución de esta obra y ahora en el último aporte de 5 millones donde también hay 1,5 millones de pesos destinados a la obra civil que estimamos por conversaciones con quienes están realizando el proyecto de la obra civil, una ejecución durante el mes de febrero de la obra civil, nos va a llevar en marzo para la colocación del equipamiento y la maquinaria y estamos pensando que a fines de marzo, principios 10 de abril, la ciudad podría disponer ya de estos dos ascensores hidráulicos para poder fundamentalmente, aquellos quienes tienen limitaciones físicas para movilizarse, poder llegarse al Salón Blanco y participar de tantas actividades que se realizan allí en el marco de la actividad institucional de este municipio.